Lo que llevo puesto es colección Primavera-Verano de ETAM. Muchas gracias a su gerente Nora Castillo. También hago lo propio con Claudia Dávalos de Geritage, que se ha esmerado con mi cabello con una opción de recogido. Me dijo que es ideal para un acompañante de un egresado, así que muchas gracias a Claudia. Y los accesorios son de Adelina Villu. Se viene ahora la reflexión del padre Rolando. El próximo 24 voy a presentar el libro de la Madre Tránsito Cabanillas, de Jesús Sacramentado. El 24 acá en el templo a las 20 horas, después de la Misa de la Espertina. Así que por favor, no se hagan los locos y vengan. Aunque sea para la presentación del libro, ¿no? Después si les gusta, bien. Estamos poniéndonos viejos. Cuando uno llega a cierta edad, uno no sabe para qué vivió. Entonces habla ella de los años dorados y dorar los años, que es la misión nuestra. La inquietud de mi alma, siempre vacilante, siempre rebelde, pidió respuestas sobre el porqué de algunos caminos en la vida. Allá por el otoño de nuestra existencia, nos parecen oscuros, solitarios, tristes, angustiosos y de alguna manera injustos, ¿no? Porque le hemos hecho siempre el bien, sin embargo, ¿por qué nos pagan así? Y creo que obtuve una respuesta a esta inquietud de mi espíritu y de a poco, lenta y pausadamente, pero continua, tuve la percepción de que mis dudas eran desvanecidas y me inundaba la paz como un bálsamo fresco a través del Espíritu Santo que reafirmaba la bondad de Dios Creador para estos sus hijos terrenales en su plan de salvación de todos los hombres. Qué lindo que escribe, ¿no? Y da clase en Formosa también y acá. La señora María Teresa no se va. Voy a seguir un poquito más. También las reflexiones del padre Ramón que leía algún día en su pequeño libro del gran contenido Feliz de los que lloran daba razones a nuestro sufrimiento en vida. La fe es un don de crear sin buscar respuesta. Ojo, ¿eh? Para conversarlo en familia. La fe es un don, un regalo de Dios para buscar sin buscar respuesta. Pero el mismo Espíritu Santo nos regala sus dones. Y uno de los más preciados dones es el del entendimiento. Vamos a buscar el próximo domingo, el próximo sábado también, el por qué dorar los años. ¿Cuáles son los años dorados? ¿Cuáles son los años que tenemos la obligación de dorar? Para poder ser un poco más felices aquí en la Tierra. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.